Creo que no hay una gran diferencia entre lo que puede lograr un cerebro biológico y lo que puede lograr un ordenador. Por lo tanto, se deduce que los ordenadores pueden, en teoría, emular la inteligencia humana y superarla. Esta frase con la que comenzamos el cuarto podcast de la serie Pangea AI en Languages ha sido extraída de un discurso que fue pronunciado por Stephen Hawking en la inauguración del Center of the Future Intelligence en Cambridge en el 2016. Hola, buenas tardes, yo soy María Ángeles García Escriba y actualmente soy responsable del equipo de Machine Learning e Inteligencia Artificial de PangeaNIC. Hoy tenemos el gran placer de contar con María Granduri como nuestra invitada del podcast, a la cual yo personalmente admiro muchísimo porque en muy poco tiempo ha conseguido muchísimas cosas y además es una gran profesional del mundo del Machine Learning y la Inteligencia Artificial y se dedica a lo que es hoy en día mi sector, el procesamiento del lenguaje natural, muchas veces más a nivel personal porque es una persona muy dedicada que a nivel profesional, pero en ambos campos. Muchas gracias María por ofrecernos la oportunidad de conocer un poco más sobre ti y saber qué cosas haces en el día a día, bienvenida a nuestro podcast. Pues muchísimas gracias María Ángeles por la introducción que casi me salen los coloretes y también por la oportunidad de estar aquí hoy. Bueno, la verdad que es todo un placer poder participar en este podcast y también volver a verte, así que muchas gracias. Gracias a nosotros, gracias a ti. Bueno, queríamos empezar conociéndote un poco más, sobre todo para nuestros oyentes y nuestros seguidores del podcast. Hablanos un poco de tu trayectoria profesional, qué es lo que has hecho, cómo empezaste, cómo ha sido, qué has llegado hasta aquí, por qué te has decidido por la inteligencia artificial, todas esas cosas. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que cuando me preguntan por mi trayectoria profesional como que me impacta un poco porque bueno, pues también lo decías al principio, como quien dice acabo de empezar, tengo 25 años y pues me queda muchísimo camino por delante para seguir desarrollando todos mis proyectos, pero bueno, como empezó todo, como empezó mi historia, pues cuando acabé el instituto yo me gustaba muchísimo las ciencias, pero no tenía nada claro qué quería hacer, bueno, como muchas cuando tenemos 18 años, ¿no? Y entonces pues decidí estudiar el doble grado de matemáticas y física porque era genérico y al final dije yo, bueno, ya decidiré en el camino a ver para dónde tirar. Entonces, bueno, son cinco años y aparte de muchas clases, pues también tuve la oportunidad de viajar, pude hacer un Erasmus en París, también pues bueno, hablar con muchos de mis tutores de prácticas o profesores y al final pues cuando estuve haciendo el Erasmus en París, uno de mis profesores de informática, que era la primera vez que he dado informática así como tal, realmente como asignatura, pues nada, me animó muchísimo a descubrir todo lo que es la inteligencia artificial porque la verdad que, bueno, pues era algo de lo que ya había escuchado hablar, obviamente, pero nunca había mirado mucho más profundizado en el tema. Entonces, pues hice el curso de Deep Learning y Specialization de Andrew NG, que yo creo que, bueno, la vi es bastante famosa, mucha gente ha empezado con ello y nada, me encantó y de hecho especialmente ya la parte de NLP me llamó la atención y ahí fue como igual me dedico a esto, no sé, vamos a seguir mirando. Pero bueno, el caso es que volví a hacer quinto a Oviedo, estudié en Oviedo y ya los dos TCGs los hice aplicando mates y física mezclando ya con inteligencia artificial. Entonces, el de matemáticas fue un chatbot para responder preguntas del COVID porque, bueno, estábamos en plena pandemia, justo acababa de empezar y como muchísimos de los TCGs de mi promoción pues fue enfocado a ello. Y el otro de física era, bueno, de cómo poder predecir una característica del bosón de Higgs, que es una partícula con datos del acelerador de partículas del CERN. Entonces, pues también sub-TFGs muy interesantes que ya realmente me dieron la oportunidad de ver que la inteligencia artificial es lo que me gustaba y más en el NLP. Entonces, pues nada, me gradué ya teniendo un poco una idea más clara que cuando había empezado de lo que quería hacer y empecé a hacer más cursos, todos gratuitos y en internet, también a ir a conferencias, charlas y en una de ellas conocí al que es mi CEO actualmente. Me cayó súper bien, tiene mi edad. ¿Tiene tu edad? Tiene matemático, tiene mi edad, sí, sí. De hecho, no es de mi edad, pero incluso diría que es de un curso menos. O sea, que el tío... Un cerebrito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que llamaríamos... Y nada, pues me cayó genial, tenía más ofertas y tal, pero al final dije yo, con quien vayas a trabajar es muy importante. Me había transmitido muy, muy buenas emociones. Entonces, pues para allá que me fui y me mudé a Berlín. Y nada, en plena pandemia, así que bueno, tampoco había cosa. Pero es que has sabido elegir también, ¿no? Un poco el poder oírte a ti misma y decir, va, pues sí, me voy a arriesgar. Aunque es verdad que siendo tan joven es fácil arriesgarse, es más fácil que cuando ya llegas a una edad. Pero, oye, muy bien por escuchar tus presentimientos, ¿no? Por escucharte a ti misma para decidir hacia qué camino ir también. Sí, sí, totalmente. La verdad que, bueno, no me lo pensé mucho. Fue como pa'lante. Y nada, llegué allí y pues eso, pandemia, tenía bastante tiempo libre. Y ya que pues soy bastante friki de todo lo que es Sintembre Televisual y cada vez más, porque voy sabiendo más y cada vez tengo más proyectos y cosas, pues empecé a buscar recursos de NLP en español porque quería hacer un proyecto. Y nada, vi que no había, realmente no encontraba casi nada. Y pues hice un grupo de Slack con un par de personas con las que había intentado preguntarles si conocían recursos y tal, todo el mundo me decía que no, que no había nada. Dije yo, bueno, pues nos meto a todos en un Slack, vamos a intentar crear recursos nosotros. Y nada, éramos diez frikis ahí, apasionados, que dijimos, venga, vamos a hacer algo. Y nada, así surgió lo que ahora es Somos NLP. Qué guay. Vaya, que nunca creí que iba a llegar a la comunidad que es ahora, pero también date cuenta que altruista por tu parte, porque ponerte ahí en tu tiempo libre además, a crear recursos, es, yo te agradezco muchísimo que lo hayas hecho, porque seguro que parte de esos recursos los he utilizado yo durante mi máster y en el trabajo y demás. Aparte también he visto alguno de vuestros cursos, me ha venido muy bien. Vale, muchas gracias. Una curiosidad que tengo también es, ¿cómo siendo tan de ciencias te interesa tanto el procesamiento del lenguaje natural? Pues, no sé si tendría una respuesta muy, muy completa, ¿no? Pero, o sea, ya te digo, la primera vez que hice el curso este de Deep Learning, el último tema además me acuerdo, era de NLP, y ya fue el que me llamó más la atención. Después eso hice el Chatbot, que bueno, es una de las aplicaciones más comunes, yo creo, del NLP. En plan, casi todas las empresas tienen ahora uno. Y, no sé, creo que es un campo en el que es muy interdisciplinar. Entonces, realmente necesitas gente que tenga, pues, son muchos diferentes puntos de vista, que tenga diferentes formaciones y, no sé, no sé cómo acabé aquí, la verdad, pero estoy muy contenta de haberlo hecho. Ay, sí que es verdad que Hugging Face tuvo que ver, porque cuando estaba empezando a hacer mi primer proyecto, es en el que no encontraba recursos, descubrí a Hugging Face y, bueno, también con ello descubrí todo lo que era el open source y eso de crear algo y ponerlo a descripción de toda la comunidad, que, bueno, es un concepto muy bonito. Sí que al principio, ahora ya no tanto, pero al principio estaban más enfocados en el NLP. Entonces, yo creo que también me ayudó mucho a enfocarme al NLP, eso, estar con Hugging Face, con sus jacatones y todo eso. Entonces, bueno, creo que es así. Es que te anima, te motiva mucho. Es para motivarse. Volviendo un poco a lo que es tu parte profesional, sabemos que actualmente trabajas en NeuroCAD. Y queríamos saber un poquito más de lo que haces allí, porque haces cosas muy curiosas. Es un poco, bueno, explícamelo tú, porque he visto algo, he leído algo, buscar un poco los fallos en los modelos, ¿no? Es algo así, a ver, explícamelo un poco. Sí, efectivamente. NeuroCAD, pues, bueno, no tiene nada que ver, que es lo primero que me preguntan en general. No es nada de neurociencia, nada de gatos. La historia del nombre es una historia de mis fundadores cuando eran jóvenes y ya está. O sea, nada que ver. Pero eso es lo que dices. Básicamente lo que intentamos es ver si un modelo es robusto y explicable y está listo para ser puesto en producción. Entonces, nosotros, básicamente, es una compañía SaaS y nuestro software, pues, es una plataforma en la que tú puedes poner tu modelo de Machine Learning, ya sea de Computer Vision o de NLP, tu base de datos, y nosotros lo que hacemos es intentar atacarlo con ataques adversarios y explicarlo, pues, con técnicas de expliqueabilidad. Los ataques adversarios lo que intentan hacer es como confundir el modelo para que haga predicciones que, pues, que son erróneas, básicamente. Entonces, un ejemplo bastante claro con coches autónomos, pues, intentamos ponerle, le añadimos nieve a las imágenes, que eso sería nuestro ataque, y después vemos a ver si el modelo sigue siendo capaz de diferenciar que hay un, o sea, si a veces hay una persona, a ver si hay un coche, a ver si hay una bicicleta y tal. Y después la parte de explicabilidad, pues, sería intentar explicar en qué partes del input, o sea, de la imagen de ejemplo o de la frase, en qué partes se está fijando el modelo para hacer la predicción. Y eso, pues, te puede servir mucho a la hora de explicar a tu cliente por qué has tomado una decisión u otra. Y, pues, eso es lo que hacemos. Muy bien, muy bien. Muy interesante, la verdad. De hecho, estuve echando una ojeada a la página web y vi que vais a entrar en un proyecto que se llama News Polygraph, si no me equivoco, que está financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación Alemán, y me parecía que era algo así como un detector de fake news, ¿no? Explícamelo un poco, cuéntamelo tú un poco mejor, pero eso es lo que me dio a mí la impresión. Sí, sí, es básicamente eso. O sea, la idea es desarrollar herramientas de inteligencia artificial como una toolbox, una caja de herramientas, todavía no está muy definido, pero que permita identificar noticias. Y después utilizar esto, pues, en medios de comunicación para diferenciarlas más fácilmente. Y lo que me parece muy interesante de este proyecto es que, bueno, son como muchos de este tipo, ¿no? Y siempre los organiza el Ministerio de Educación e Investigación. Y lo interesante es que es obligatorio que colaboren empresas grandes con empresas pequeñas o startups como la mía en este caso, con institutos de investigación. Entonces, favorece mucho la cultura de emprendimiento y tal. Entonces, por eso yo creo que en Alemania, pues, las startups están bastante impulsadas con proyectos como este. Y también nos dan la oportunidad de trabajar con empresas muy grandes con las que, obviamente, sin proyectos así, pues, no llegarías. Pero eso, la verdad que tengo muchísimas ganas de empezar. Empieza en marzo del año que viene, así que, bueno, igual ya te contaré más. Pero va a ser un proyecto muy interesante. Sí, sí, yo también lo veo muy interesante, la verdad. Y además con todo el problema que hay últimamente con las fake news. Totalmente. Además, con Stable Diffusion ahora, yo creo que antes como que nos centrábamos mucho en las fake news de texto, de NLP, que la verdad que a mí, bueno, y a ti también supongo, es la parte que más me interesaba. Pero creo que ahora también va a tener mucha importancia en el proyecto todo lo que son las imágenes porque igual no son reales ahora ya o los vídeos. Entonces, pues, bueno, no sé. Son tres años de proyecto, creo que va a dar para mucho. Qué bien. Pues haremos otro podcast y te invitaré a ver qué tal con ese proyecto que seguro que nos puedes contar un montón de cosas súper interesantes. Y, bueno, volviendo un poco a Somos NLP, que como nos has contado, es una comunidad que fundaste junto con otras personas muy altruistas todos, la verdad que muchísimas gracias. Y queríamos que les contaras un poco a nuestros seguidores, nuestros oyentes, en qué consiste Somos NLP. Bueno, pues en una línea o el eslogan, no sé, sería como que es una comunidad internacional de hispanohablantes que tiene por objetivo democratizar el NLP en español. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente somos, pues es una comunidad formada por personas de todos los niveles de NLP, o sea, que están interesadas en NLP o que están estudiando, que están ya trabajando o que están investigando en el NLP. Y el objetivo, pues es crear recursos importantes que sean abiertos de NLP en español. Y, pues, para todo esto, en general lo hacemos pues organizando el curso de NLP de 0 a 100, que fue el primer proyecto grande de la comunidad, que la verdad que ha tenido muchísimo éxito. Y después también hicimos el hackathon este año en marzo, que también igual hubo como más de 500 participantes de 39 países, hubo un montón de charlas y talleres y después, pues bueno, los proyectos, algunos han llegado a conferencias, a papers, o sea que, no sé, al final algo que empezó como un proyecto súper personal y a ver qué pasa, pues ha crecido y ahora somos, pues, referencia. Creo que más de 850, no sé, lo miré el otro día justo, dije yo, voy a decir la fecha, el número, pero bueno, sí, por ahí estamos, 800 y pico. O sea que... Genial, genial. Pues sí. Y por curiosidad, ¿cuál era el objetivo del hackathon? ¿Qué hicisteis en marzo? Sí, era bastante, bueno, era bastante general. O sea, el objetivo era crear, otra vez, recursos, tanto modelos como datasets en español. Y para darle una temática, dijimos que íbamos a premiar si los proyectos estaban relacionados con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y al final creo que el 95% de los proyectos los tuvieron. O sea que estuvo muy guay porque eso, muchos relacionados con cosas como luchar contra sexismo o hacer mejor la educación o de lenguas minorizadas. O sea que, muy interesante. Muy bien, sí, sí. Además, ahora todo eso es necesario porque si queremos crear herramientas que vayan en ese camino, pues necesitamos los recursos. Así que, muchas gracias otra vez por crear. A ver, también queríamos que nos dijeras si nos interesara formar parte de Somos NLP, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues muy fácil. Hay diferentes maneras de estar involucradas, ¿no? La primera sería, pues, unirse al Discord. Simplemente tenemos una invitación en la página web, Somos NLP.org. Ahí, pues nada, si hacéis clic en el iconito de Discord, pues hay una invitación y os podéis unir al servidor. Después, también hay un core team o, digamos, un equipo que sí que ayuda más a organizar eventos y, por ejemplo, el próximo hackathon que vamos a hacer. Entonces, si queréis estar más involucrados en ese sentido, pues lo podéis poner ahí o directamente contactarme a mí. Y también otra opción, pues, sería publicando un artículo o hablando de algún proyecto que esté relacionado con el NLP. Pues, para eso también tenemos formularios y todo, pero también en Discord podéis decir en plan, oye, me gustaría hablar de este tema o me gustaría publicar este artículo o cómo lo puedo hacer porque toda la ayuda es bienvenida y, al final, cuantos más mejor. Así que... Muchas gracias. Seguro que más de uno nos apuntamos. Genial. También queríamos tocar un poco el tema de... Bueno, tú y yo lo has tocado un poquito, de cómo ves la lengua española en relación con la lengua inglesa. ¿Crees que en algún momento nos pondremos un poco a la par, ¿no? Al mismo nivel en cuanto a recursos y soluciones y servicios y demás relacionados con el procesamiento del lenguaje natural? ¿Cómo lo ves? Lo veo mejor que hace dos años, la verdad. Porque, pues, eso, antes teníamos solo un gran modelo del lenguaje en español, que era Beto, que lo desarrollaron el equipo de la Universidad de Chile. Y desde hace un año y medio para aquí, pues, tenemos también los modelos Roberta, que desarrollaron el equipo del Barcelona Supercomputing Center y el que desarrollamos en Bertín, que fue un hackathon de Hacking Face y es Open Source. Y después, también, a principios de este año, pues, apareció Rigoberta. Entonces, ya es como que, bueno, tenemos una base con la que podemos empezar a entrenar cosas. También ha habido, pues, un poco motivados por el hackathon y también motivados, pues, por este hecho de que ya tenemos modelos que hacer fact-tuning con bases de datos. También se han empezado a crear más bases de datos. Obviamente, necesitaríamos, pues, más y mejor, o sea, de mejor calidad. Alguna oficial o algo así, porque es verdad que en inglés hay muchísimos más datos y bases de datos de mayor calidad. Pero, bueno, yo creo que estamos en muy, muy, muy buen camino. Y, bueno, no sé. Además, creo que, pues, podcast como este o, yo qué sé, de otras organizaciones, ya sea en Spain, EI, South of Days, EI, NLP Spain, que se creó también a la vez que somos NLP, pues, al final estamos todas impulsando y abogando por lo mismo, que es, pues, eso, que es impulsar el estado del arte de NLP en nuestro idioma, que, bueno, no sé. Somos la segunda lengua hablada en el mundo, entonces, pues, creo que sí que podríamos intentar llegar ahí, ¿sabes? Es no estar siempre olvidados. Sí, es cuestión de organizar un poco los datos, ¿no? Pero datos en español los hay, a verlos haylos. A verlos haylos, tal cual. Sí, sí, sí. Es cuestión de trabajarlos un poco. Pero sí, pues, lo que comentas, iniciativas como esas, pues, nos llevarán a un buen punto, seguro. Yo también lo creo. Y lo que comentabas sobre el estado del arte del procesamiento natural en español, ¿en qué punto crees que se encuentra? Pues, eso, lo que decía, que ahora muchísimo mejor que hace dos años, creo que el avance ha sido increíble. Ahora tenemos, pues, estos cuatro modelos del lenguaje, tenemos más bases de datos, tenemos el curso que creamos, que también es open source y abierto y gratuito y todo. Y mucho más recientemente, pues, también tenemos el PERTE de la nueva economía de la lengua, ¿no? Que es donde nos conocimos. Porque tuve el placer de participar como ponente en una mesa de redonda allí. Entonces, creo que todas estas iniciativas... Muy bien, eh, perdón, que te interrumpa, lo hiciste muy bien. La verdad es que fue muy interesante todo lo que comentas. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estaba bastante nerviosilla, pero creo que fue muy, muy, muy bueno participar, porque también eso le dio muchísima visibilidad a todos los proyectos que son open source, yo creo. Y también me animó muchísimo a organizar otro hackathon el año que viene. O sea, quiero hacerlo un evento anual. Entonces, creo que sin ese evento igual, no sé si me habría animado, pero como vi que había tanta... No sé, que realmente habría causado impacto, pues, me animé. Así que... Sí, me había causado, sí. Sí, sí. Pues, no sé cómo puedes con todo, la verdad, María. Es impresionante todo lo que haces y además trabajar. Pero muchísimas gracias, te lo vuelvo a repetir y te lo repetiré muchas veces, porque todo lo que haces tiene un impacto fuera y ayuda a mucha gente. Y, bueno, también queríamos sacar un poco el tema de tu trabajo en lo que es la lucha, entre comillas, ¿no?, por eliminar las diferencias de género, la brecha de género, ¿no? Y sabemos que has estado involucrada en diferentes trabajos e iniciativas con perspectiva de género en el campo de la inteligencia artificial y queríamos que nos contaras un poco algo relacionado con estas iniciativas, que conozcamos un poco también tu labor en este área. Sí, claro. Pues, la verdad que, bueno, desde la universidad tengo bastante presente, digamos, la brecha de género en ciencias, porque, bueno, no sé, en la carrera ya se ve, en mi grupo de amigos somos dos chicas y igual que yo, pues, muchísimas más, ¿sabes? Entonces, desde que acabé la carrera y empecé a buscar trabajo, a la vez también busqué iniciativas de mujeres en inteligencia artificial para ponerme manos a la obra, no sé. Entonces, la primera organización con la que le colaboré fue Women in AI, que yo creo que es la más grande a nivel internacional. Y el proyecto con el que estuve involucrada fue un acelerador de startups fundadas por mujeres, se llamaba White Accelerate, bueno, lo siguen haciendo, es anual. Y ahí, pues, tratábamos tanto temas técnicos como legales, cómo hacer un buen pitch, y todo esto enfocado a eso, startups fundadas por mujeres. Entonces, me pareció que fue una idea súper enriquecedora, también tengo muchos contactos que surgieron ahí. Y después a lo que pasé fue, estaba buscando como algo más local, porque acabó, bueno, no acabó, pero en plan iba disminuyendo un poco todas las restricciones por el COVID, y ya se podían hacer cosas presenciales, y entonces busqué algo más a nivel Alemania, para poder quedar yo con las mujeres con las que estaba trabajando. Y entonces empecé a trabajar con Women in AI and Robotics, Germany, que bueno, es lo que dice el nombre. Entonces, pues, aquí ayudé a organizar bastantes eventos, por ejemplo, hicimos uno de inteligencia artificial con arte, que ahora está muy de moda, pero antes la verdad que tampoco había tanto, hicimos una exposición virtual, que estuvo muy chula. También, pues eso, hice de ponente con, no sé, diferentes eventos, por ejemplo, uno con una chica de la NASA que la entrevisté yo, y me pareció también súper interesante ver como diferentes puntos de vista, o sea, es IA, robótica, y al final estamos bastante, pues en una situación bastante similar. Y bueno, además de ponente sí que intento estar en casi, bueno, o al menos aplicar, y después pues depende a ver si me cogen la ponencia, ¿no? Pero en todas las conferencias a nivel internacional, que son así más conocidas como la de Women Tech Network y Women Who Code, que este año la charla ya me la han aceptado, y va a ser como, sobre cómo mitigar sesgos en modelos del lenguaje. O sea que, sí que, se me ocurrió hace bastante poco, pero la verdad que he estado investigando ya para preparar la charla y está muy, 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 muy interesante. Así que bueno, a ver. Y nada, el último proyecto, que eso ya es más a nivel personal, se me ocurrió por el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Venecia de Género, hice un hilo en Twitter, a ver qué pasaba, preguntando sobre proyectos que aplicasen en el LNP a luchar contra la violencia de género, ¿no? Y pues al final, mucha gente me respondió, mucha gente también que no tenía proyectos, pues sí que le daba like o retweet para que llegase a más gente. Y bueno, como me mandaron bastante información sobre proyectos muy interesantes, lo que quería hacer ahora ya para, digamos, el siguiente día importante en el año, que sería el 8 de marzo, hacer una mesa redonda en la que, pues, varias de las mujeres que trabajan en estos proyectos los presenten. Entonces, pues bueno, son cosillas que voy haciendo por ahí, pero me parece muy importante porque... Sí, sí, porque da mucha... Porque sí, porque es importante. Sí, es importante, es muy importante. Y es lo que tú dices. Yo también creo que cada vez hay más mujeres, sí que es verdad que somos pocas. A mí también me pasó en el máster que, no sé, supongo que como el 85% serían hombres más o menos. No lo calculé de forma exacta, pero más o menos estaba así. Pero sí que cada vez hay más. El año anterior eran más hombres, ese año ya hicimos un pequeño pasito hacia adelante y yo creo que sí, que iniciativas como estas que comentas hacen que las mujeres también se vean en ese papel y decidan unirse un poco a nuestra comunidad, por decirlo así. Y a mí, y yo que tengo una hija, pues me encanta que hagáis estas cosas para que cuando mi hija llegue a ese punto, pues se anime también y vea que es una cosa que puede hacer sin ningún tipo de reparo, ni miedo, ni hay ningún obstáculo por medio. Así que te animo a que sigas haciéndolo por mí y por todas. Siguiendo con esto, ¿cómo ves tú el papel de la mujer en el ámbito de la inteligencia artificial a medio plazo? Aparte de todo lo que acabo de comentar yo. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Totalmente de acuerdo. Entonces nada, el papel pues imprescindible en una palabra, no sé. O sea, creo que, bueno, tanto el de las mujeres como el de cualquier persona que dé más diversidad al grupo que actualmente está controlando todo lo que es el campo, pues todo lo que es añadir diversidad y experiencias, opiniones, a la idea de, bueno, al desarrollo de un producto o proyecto siempre va a ser muy positivo. Entonces, no sé, desde el punto de vista de las mujeres pues creo que cada vez somos más, como lo dices, pues sí que se ven más en conferencias, en paneles, vemos más, pues, o sea, mujeres en posiciones de liderazgo, que, bueno, a mí personalmente creo que a todas nos ayuda mucho, a todas las que vamos detrás, ver a alguien que, bueno, ha llegado a lo más alto. Y también un poco desde el punto de vista de la gente más joven que les ayude a estudiar la carrera o que se animen a meterse en ciencias, creo que está ayudando mucho el hecho de que se está como deconstruyendo el estereotipo que tenemos de persona que trabaja en informática, el friki delante de un ordenador con capucha, todos tenemos esa imagen, ¿no? O al menos la tenían. Yo creo que ahora ya empieza a ser un poco lo contrario, ¿no? Ya empieza como a ser el friki interesante, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Antes como que era raro, o sea, no estaba bien visto y ahora como que, o sea, no te voy a decir que ese friki es a guay, pero casi, o sea. Entonces, yo creo que eso sí que está ayudando muchísimo, sobre todo a la hora de alguien más joven que elija la carrera o que tal. O sea, yo, por ejemplo, en mi carrera sí que, o sea, yo empecé hace siete años, el doble grado, ocho, siete. Y eso, éramos muy pocas chicas y ahora sí que es verdad que en nuevas generaciones veo que cada vez hay más y más. Entonces, en bastante poco tiempo creo que el cambio ha sido bastante grande. Entonces, bueno, creo que vamos por buen camino, aunque quede todavía por andar, pero vamos bien encaminadas. Sí, yo creo que también. Y nada, me queda por preguntarte un poco qué proyectos tienes a la vista. Bueno, ya nos has contado un poco lo del hackathon y demás a nivel profesional. Supongo que no tendrás ninguna ganas de irte a ningún sitio que no sea el proyecto del que hemos hablado antes. Pero bueno, te dejo a ti hablar a ver si tienes algún otro proyecto y nos cuentas. Sí, yo creo que casi todos los proyectos que tengo ahora pensados, casi todos los he hablado. Creo que el más grande es el del hackathon porque, pues bueno, no sé muy bien cómo enfocarlo todavía, qué temática ponerle, pero sí que lo quiero hacer porque, bueno, eso fue todo un éxito y me gustaría volver a organizarlo. Y aparte proyectos más pequeñitos, pues está una serie de talleres que queremos dar a principios de año sobre cuantización de modelos del lenguaje. O sea, cómo hacerlos, pues, sí, más pequeños. Y la voy a dar con Manu Romero que también colaboró muchísimo con él. Después estaría la mesa redonda que quiero hacer el 8 de marzo sobre eso, pues mujeres que estén aplicándole en LP a luchar contra el sexismo de alguna manera u otra. Y las charlas sobre sesgos en modelos del lenguaje y... Bueno, yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Yo creo yo con todo eso lo que no sé cómo vas a tener tiempo para todo. Pero bueno, seguro que lo consigues. Se saca, se saca, sí, sí. Además, no lo hago sola. No lo hago sola. Así que... Ya, ya. Y con la comunidad aquí que me ayuda un montón. Así que bueno, entre todas. Qué bien, qué bien. Porque además eso fortalece ese trabajo en equipo. Que es algo que también me parece que es muy importante que tenemos que promocionar porque a veces parece que la gente es un poco reacia a compartir conocimientos, ¿no? Y es todo lo contrario. Es que si no compartes conocimientos, pues hoy se lo comentaba de hecho a un colega, si vas tú solo por el camino, llegarás lejos, pero si vas en equipo no tienes límites. Totalmente. O sea, es que, sí, suena cliché, pero es que es una realidad como una casa grande. O sea, al final se ve mucho en el open source, ¿no? Yo puedo entrenar mi modelito y tú, si no lo comparto con nadie, tú vas a hacer exactamente el mismo modelo y el de enfrente va a hacer el mismo modelo y al final vas a tener diez modelos que son todos iguales. Pero si hubiésemos puesto en común tanto los datos es como el, ya sea el hardware o el tiempo de computación o lo que sea, da igual. Pues habríamos tenido un modelo diez veces más grande y en vez de diez pequeños, ¿sabes? Que al final son todos iguales y bueno, más o menos. Entonces, pues bueno, yo creo que es una cosa que el internet artificial sí que tiene mucho tirón todo lo que es open source y tal, pero hay que seguir dándole más importancia. Así que, a ver. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, María, ha sido todo un placer haber podido contar contigo para este podcast. Esperamos que te hayas sentido cómoda y que lo hayas pasado bien durante este ratito que hemos compartido y como ya te he dicho antes, estás invitada a otro podcast cuando tú quieras y no te preguntas más cosas porque como no paras de hacer cosas, siempre tendrás cosas que contar. Ahora vamos. Así que estoy completamente invitada para el podcast 2023. Genial, muchas gracias. Y gracias, nada. Agradecerte muchísimo que hayas aceptado participar porque la verdad es que me hacía mucha ilusión tenerte con nosotros y ya te lo dije en su momento, yo te admiro un montón, soy muy fan tuya, pero es que después de este podcast todos los que te escuchen serán fans también porque eres maravillosa, ya lo sabes. Así que un beso y muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer volver a verte y espero que volvamos a coincidir. Muchísimas gracias. Bueno, y a nuestros oyentes, comentaros que podéis seguirnos en la web oficial de pangeanic.com y en nuestras redes sociales. por supuesto, deciros también que estamos muy atentos a todos vuestros comentarios. Como sabéis, queremos hacer del podcast Pangea y I en Languages algo participativo en lo que nuestros oyentes puedan también formular preguntas y hacer comentarios. así que por nuestra parte muchas gracias a todos por seguirnos y un saludo. Hasta pronto.